Alrededor de 5.000 personas llegaron hasta el distrito de Reque para disfrutar la Semana Santa, siendo uno de los lugares visitados el Cerro Las Delicias, donde presenciaron la crucifixión de Jesús, la cual desde hace 29 años se escenifica con mucho realismo. Jesús, representado por primera vez por Franklin Puyén Chunga, martió desde el parque de la localidad cargando la cruz y luego de recorrer 3 kilómetros y de recibir latigazos y humillaciones de los soldados romanos, llegó al lugar donde moriría. ¡Una corona! ¡Una corona! ¡Una corona para nuestro rey! ¡Esta basura es nuestro rey! Luego de pasar por el juicio, la flagelación, la coronación de espinas, en horas de la tarde, culminó la crucifixión que se dio en medio de un inclemente sol. Uno de los encargados de esta realización se mostró agradecido por la gran acogida. Ante la situación que vive el país, ha pedido que se acaben los falsos mensajeros, así como la corrupción. Desde el día de ayer ha habido miles de personas, desde las 7 de la noche, que se han concentrado para los distintos actos y hoy definitivamente ha rebasado los límites de lo que nosotros habíamos pensado el día de hoy. Eso nos alegra que podamos transmitir un mensaje de esperanza a través de esta escenificación. No podía faltar la presencia de comerciantes y efectivos de la Policía Nacional, quienes estuvieron presentes para evitar que se registre algún incidente. Actuando en esto son aproximadamente 170. Hay 40 extras que están con unos chalecos, que han sido chicos y chicas que han participado, que son casados pero que vienen y apoyan, que nos están ayudando en el orden, en alguna logística en que no pase nada. Definitivamente que hay un gran despliegue, el alcalde nos acompaña también, él nos ha apoyado muchísimo en esto. Los actores, niños, jóvenes y adultos ensayaron tres meses para poder representar a los diferentes personajes con el apoyo de la parroquia y el municipio. Todos portaron atuendos particulares y mostraron un desempeño que fue destacado por la multitud.